Hay una forma de divertirse mucho utilizando las redes sociales o como descargar frustraciones, que es lo que está pasando últimamente que... Ay, Livia Brito, estás viendo y no ves, mija. De plano, esta mujer la sigue ca... regando. Ha estado evadiendo totalmente el tema de cuando arremetió físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún y ahora le pide a la prensa que no le pregunten del tema. ¿Acaso esta noticia ha sido tan insignificante para ella? ¿Acaso cree que las personas lo vamos a olvidar de un día para otro? Livia Brito, aquí en México, no le dice ni buenos días a los reporteros, pero ahora está viendo cómo están las cosas y se va a Estados Unidos a hacer un programa, en el cual se dio una entrevista. Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos toda la información. No te pierdas de este video. ¡Bienvenidos! Al parecer, la actriz Livia Brito no solo es despreciada por los internautas y los productores, y los medios de comunicación, y los reporteros, probablemente los perros. En fin, todo el mundo. Ahora, esta mujer se ha negado a dar entrevistas a cualquiera. Nadie, nadie le puede preguntar al respecto del escándalo, el cual, hasta estos momentos, sigue muy vigente en su vida. A través del programa de primera mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante, hizo notar que Livia Brito había dado una entrevista al programa de Univision El Break de las 7, en el cual, no solamente no fue cuestionada en ningún momento acerca de la polémica con Ernesto Cepeda, al contrario, ella habló de temas que no tenían nada que ver con su vida. Parecía que estabas hablando con otra persona. En el programa, Gustavo Adolfo Infante mencionó, o sea, vive aquí en México, arremete físicamente en contra de un fotógrafo mexicano. Ella dice mugres mexicanos, mugre en México, y ahora le da una entrevista a Estados Unidos. Y es que déjame te digo que en este programa le preguntaron a Livia cuál había sido el momento más difícil de toda su vida. Mira, si tú fueras Livia Brito y yo te preguntara eso, lo primero que se te viene a la mente, estoy 100% segura, es el tema del fotógrafo. Pero no, Livia Brito, por alguna razón, no mencionó nada al respecto. Cuando le preguntaron qué opinaba acerca de las redes sociales, qué es en donde más comentarios negativos recibe, esto fue lo que ella contestó. Mira, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, ¿por qué? Porque hay una forma de divertirse mucho utilizando las redes sociales o como descargar frustraciones, que es lo que está pasando últimamente, que veo que hasta en TikTok como que los tiktokeros, los tiktokers ponen videos como que disculpándose y copian el comentario, ¿sabes? Ahorita ella mencionó que lamentablemente no podemos estar como antes por el aislamiento, pero aquí la cosa es divertirse, pasarla bien, bailando en TikTok, como si la vida de ella fuera la cosa más tranquila, relajada, fuera de escándalos de la vida. Esto es lo que dice Livia en la entrevista. Y estás disfrutando, pues ya que estamos en cuarentena y no podemos como estar como quisiéramos antes, pues diviértanse. La cuestión es pasarla bien y no estar criticando en los comentarios. Si vas a decir algo bueno, felicidades, bienvenido sea. Si tienes algo que criticar, también es válido, pero si vas a herir a alguien, pues mejor sigue tu camino, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Es más, aquí sí ya le preguntaron directamente. Livia, tú como Lidias, con los malos comentarios en redes sociales, y Livia se lavó las manos y dijo, ¿sabes qué es qué? Una tiktoker, bla, 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 sacó el tema de otra persona, una chica totalmente ajena a ella, que nada tiene que ver con su vida. Y en la entrevista esto mencionó, si la vida de por sí es un poco difícil y que nosotros, los humanos, nos las hagamos más difíciles, entonces, pues, no se vale. Hay que poner buena vibra y energía bonita y las cosas se van a dar mucho más lindas y van a haber menos guerras y menos tragedias en el mundo si nosotros tenemos buena energía incluso en las redes sociales, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Fue en serio eso? ¿Podemos repetir esa parte? Hay que poner buena vibra y energía bonita y las cosas se van a dar mucho más lindas y van a haber menos guerras y menos tragedias. A ver, probablemente, si no hubieras arremetido en contra de un fotógrafo, tú serías una mejor persona. ¿Es real este comentario? Livia, neta, si vas a dar un consejo, pues primero síguelo, mija. Escúchate a ti misma. Das buenos consejos, síguelos tú. Al inicio de esta entrevista, Livia también había hablado acerca de sus abuelitos, de la piloto y de mil y un cosas más. Y Gustavo Delfio Infante acerca de esto mencionó. Ella cuenta cómo sus abuelitos y sus papás estaban preocupados cuando ella grabó la piloto. Yo creo que estaba más preocupada la familia de Ernesto Cepeda. ¿Acaso actualmente Livia Brito está condicionando las entrevistas para que totalmente evite hablar de su tema? Honestamente, lo único que está haciendo esto es empeorar su imagen. Ya lo hemos dicho desde un inicio. Si Livia Brito desde el primer día se hubiera disculpado, hubiera salido a decirse en que la neta la regué, me disculpo sinceramente, estoy arrepentida. Todo hubiera sido tan, tan, tan diferente. Pero no. Livia tomó unas pésimas decisiones, las cuales hasta el momento la siguen persiguiendo. Pero a finalizar con el programa, Gustavo Delfio Infante le quiso dar un consejo a Livia. Y le dijo que efectivamente, mientras no esté hablando del tema, peor queda ella. Gustavo Delfio Infante se ofreció a que Livia hablara con él. Y si ella no quería que fuera Gustavo Delfio, podía ser con otro de sus compañeros reporteros. Pero aquí la cosa es que ella hable del tema. Que honestamente se haga responsable de lo que hizo. Lo único que sacó fue su disculpilla y chafilla. Que ninguno de nosotros nos la creímos. De ahí en más. Se lavó las manos. Ella siguió como si nada. Subo fotitos, subo videos. Sam se acabó. ¿Tú qué crees que pueda pasar ahora? ¿Crees que Livia Brito sí debería de dar una entrevista? Y hablar acerca de ese tema. Aquí en el Muro de la Fama nos interesa saber mucho tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.